La propuesta fue presentada por el alcalde José Rojas ante la Comisión Nacional de Emergencias, con el fin de favorecer a estas organizaciones en el cantón bonaerense. Estos son los buenos recursos de Judesur que fueron transferidos a la Comisión Nacional de Emergencias para atender la emergencia del COVID-19. Hemos incorporado una serie de asadas que han tenido problemas, especialmente para dar el servicio y otras para poder fortalecerlas. En medio de la pandemia, todos hemos sabido bien que una de las acciones preventivas que nos ha recomendado la Organización Internacional Mundial de la Salud es lavarse las manos frecuentemente. El proyecto cubre diferentes zonas de Buenos Aires. Están las asadas de Volcán, dos asadas en Violey, una asada en Changina, también tenemos asadas en el distrito de Colinas, que están siendo beneficiadas por este proyecto que hemos presentado el día de hoy a la Comisión Nacional de Emergencias. La ayuda se enfocará en materiales que son tan necesarios para el buen funcionamiento de las asadas. Especialmente va a consistir en materiales, especialmente para el fortalecimiento de las asadas. Estamos hablando de tuberías, mediores, sistemas de filtración de tanques, etcétera, que de una u otra manera requieren las asadas, pero también por su incapacidad de poder adquirirlo a través de los medios económicos que poseen, se les ha dificultado, entonces con estos recursos vamos a fortalecernos. Un proyecto importante que beneficiará a miles de personas en este cantón. Gracias. Gracias. Gracias.